Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy el productor que no te quiere pagar, Sergio Villegas Yo soy el que trae un beso pintado de Blanca Guerra, José Raza Úñiga Un beso que se le quedó pintado desde la semana pasada, ¿lo pueden creer? Es que no he llegado a mi casa, una disculpa Está bien, esta semana ¿qué vamos a discutir? Vamos a hablar de Bule Bule Monterrey, tiene una producción local y yo me fui a verla Eso está muy interesante ¿Cómo es tú? Pues es una experiencia muy extraña ¿Nos vamos de una vez? Sí, pues bueno, pues a ver, eso estamos O sea, Bule Bule, unos productores regios gloriosos, valientes, mártires dijeron Vamos a montar Bule Bule Sé que en algunos momentos Bule Bule siempre ha tenido intenciones de salir de gira Y apenas está logrando una gira ¿Por qué siempre ha sido difícil que Bule Bule tenga gira? Porque todos los actores están los fines de semana en otras obras Ok, esa era la fórmula de Bule Bule, que estos actores que son unas estrellas Triunfan el fin de semana en otros musicales ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces Bule Bule siempre ha estado martes o miércoles, normalmente Sí En Teatro Milán, El Shola, etcétera Y entonces una gira que te la piden en Culiacán Pues no puedes salir de gira porque el fin de semana están en otra obra, ¿no? Exacto Y sé que en algún momento consideraban hacer como un elenco para gira Y no sé cómo este productor local los convenció de venderles la franquicia para montar la versión de este, tal cual, regia ¿Con actores regios? Con chicos que son en su mayoría, me corregirán ellos, del TEC de Monterrey Ves que difusión cultural del TEC, hacen muchos musicales y cosas así ¿Pero son estudiantes o ya graduados o...? No, hay de todos, el Castel Jalaplausos es un chavito que está estudiando la prepa Hay muchos que las edades están variando, pero muchos tienen trabajos de oficina Muchos sí se dedican a esto de tiempo completo Es que en Monterrey hay mucho teatro, pero no siempre la gente que hace teatro en Monterrey puede vivir del teatro Entonces hay mucha gente que tiene empleados en la mañana Y el teatro que existe es teatro regional que tiene que ver con estrellas de la televisión Específicamente de una televisora que se llama Multimedios Entonces puedes ver tú una comedia de enredos con Mario Besares Sonas que cantan el internet, el internet, el internet ¿Cómo se llama? ¿Florecita? ¿Cómo se llama? Estrellita de mar Si vieron la sopa durante muchos años, saben la importancia que le dimos nosotros a Multimedios Entonces el caso es que hicieron una cosa que es llevarse para allá, montarla con actores locales En vez de llevarse a actores de gira, abrir por cinco funciones todos los jueves Y extendieron ya a otras cinco funciones más Y a ver, ¿y cómo es? ¿Los mismos puntitos en la escenografía? ¿El mismo vestuario? ¿Todo igualito? Sí, o sea, te voy a decir, yo no estaba, o sea, yo sabía que habíamos vendido la franquicia No estaba tan enterrado de a qué nivel habíamos vendido la franquicia Entonces ¿Tienen un mini José Razúñiga allá también? Tienen un mini José Razúñiga dando por ahí No, pero o sea, el diseño, o sea, tienen los mismos logotipos Tienen la misma, las pistas que usamos son las mismas El video del principio, el programa de mano, los logos, o sea, todo es idéntico ¿Los votitos? ¿Todo? ¿De verdad? La forma de votar ¿El letrado de aplauso? Ajá Sí, qué increíble En chiquito, en un teatro que tiene algo que ver con una zona, con un complejo religioso Me enteré que era religioso porque yo llegué a preguntar por el bar Y me dijeron como, no, esto es una iglesia, joven, ya perdónenme Pero, este, es una cosa muy extraña y justamente lo, fue una cosa muy conmovedora, la verdad Y muy extraña, a la vez porque, a ver, ¿cómo lo digo? Tengo sentimientos raros Primero, Vulevula estaba diseñada para que solamente la hiciéramos nosotros La actuaran estas personas y nada más así iba a pasar durante un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, esto fue en 2014 Entonces, saber que la obra de teatro sobrevive por encima de que cualquiera de los otros se pare, si quiera Es una cosa muy impresionante, la verdad O sea, es muy, ¿por qué no la ves venir? Porque ellos montaron la obra de teatro con videos, con referencias, con el libreto Dio la casualidad de que Naya Lue fue de gira con Billy Elliot Que es la directora de Vulevula Que es la señora Wilkinson en Billy Elliot Se quedó dos días más, pero como a trabajar con ellos a partir del montaje que ya estaba Entonces, más como una consultoría, pero sí estuvo Naya y ahorita me toca a mí como dar la segunda parte de la consultoría Vaya platicando, ¿no? No crean que me paré con ellos a hacer ningún tipo de trabajo de ninguna forma, ¿no? Entonces, es como... Es muy extraño Porque hasta ahí cae en cuenta de teoría de Vulevule Que nunca había articulado ni está escrita en ningún lado hasta que la ves con alguien más Yo les dije de broma, es como Shelbyville Es como lo mismo, pero no Shelbyville de los Simpsons, no sé si has visto Que es el pueblo de Alado Sí, 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 sí Y la verdad lo que me deja como de aprendizaje es el... Pues somos los primeros, no sé, tal vez si me equivoco en esto Que estamos licenciando nuestro propio musical dentro del mismo país Va a haber una producción de Vulevula en Guadalajara Tú has hecho franquicias Sí, sí, sí Entonces, tú sabes el documento que te llega de la franquicia, ¿qué tiene que decir? Pues es que depende de qué compres Porque si nada más compras un texto, te llega un texto Pero si también llega, o sea, la escenografía, la iluminación Se tienen que imitar o replicar Entonces te llegan documentos muy específicos De dónde tiene que ir cada punto Claro, entonces es una cosa muy interesante Porque yo les marqué a todos los que quiero decirles Ya sé qué tiene que decir nuestra biblia de franquicia ¿Has visto una biblia de dirección, por ejemplo? O sea, tienen un mapita de hacia dónde se mueve cada actor en cada momento de la obra Sí O sea, eso existe Y esas carpetas, cuesta mucho dinero producirlas Pero son una parte importante de las producciones Por lo menos inglesas y norteamericanas Que planean licenciar su producto Y me parece un paso importante que en México ya podamos hacer eso Porque las producciones de mentiras que hay en todos lados La de él me mintió y mudanzas del musical Esas no son licencias originales Claro, que aparte ellos tienen una gira que está constantemente girando tal cual O sea, mentiras gira un par de veces al año a Monterrey O sea, están constantemente de gira Entonces el ver este otro modelo de negocio se vuelve muy interesante para nosotros El cómo generar esto Cómo yo te transmito a ti producción local Lo que te puede servir, lo que no te puede servir Porque aparte estaba diseñada para cierto tipo de actores Entonces ver a alguien más Lo hacen padrísimo Pues yo hablo un poquito como en Hacemos Teatro porque el teatro es perfectible Y siempre pensando en Ah, claro, esto lo hacía tal actor de esta forma Y ver como alguien más imitando un gesto de un actor Es como una cosa muy extraña Y me llevó a pensar cuántas cosas no hay en las franquicias que replicamos nosotros Que un actor se le ocurrió por primera vez en un día Que de pronto llegaron a... Y están en un manual El día que Mónica Huarte se pasó la florecita de dulce en Mentiras por aquí Todas las dulces después han hecho eso O el saltito ese que hizo Mariana Treviño De te estás pasando Y pintaba una línea imaginaria en el piso Y luego la saltaba Bueno, eso todas las demás lupitas lo han hecho Y es un descubrimiento que ella hizo Exacto Y qué cosas del Rey León No estar a alguien imitando que un primer actor haciendo escariza Esas cosas me hizo como muy interesante Estoy de verdad muy emocionado Vayan si pueden a ver ¿Cómo respondió el público? ¿El público qué tal? Muy bien Es distinto y en las giras no sé qué tanto has girado Uno va viendo cómo los públicos son distintos Me imagino Entonces, este... Sí, como que reaccionan muy distinto a ciertas cosas Pero hay unas cosas de la obra en donde están con la obra Y se paran al final y bailan de la misma forma que acá Y ya extendieron temporada Ya extendieron temporada Increíble Eso es increíble Eso es lo que más vale la pena Eso es algo que tenemos que comenzar a hacer aquí en México Y qué mejor ejemplo que Bule Bule Que participa en los videos metropolitanos Me parece fantástica noticia Y luego pues tenemos que pasar a esta cosa que se nos ocurrió Que yo creo que va a dar mucho de qué hablar Este... Que son... Queríamos hablar acerca de los 10 comportamientos más nocivos Y horrorosos que tiene el público que asiste a las obras de teatro Y nos podemos pasar horas Espero que no nos quede muy largo este episodio O Fer nos va a regañar No, bueno, no pasa nada Pero finalmente Como que hablamos de cosas Queremos empezar a hablar de otras cosas que tengan que ver con el teatro Y tú llegas a la idea de 10 comportamientos nocivos en el teatro Y rápido escribimos unas Y como que coincidimos en casi todo En casi todo ¿Cuál sería tu número 10? Vamos de 10 al primero, ¿no? Sí La número 10 Esto es un poquito que va a generar polémica Y no es tan molesto Y hay formas de hacer lo que es comentar la obra de teatro O sea, el que se sienta atrás y que dice Ah, mírala, está muerta Pero... Es que hay muchas formas de comentar teatro Porque si hay momentos Es necesario voltear y decirle al de al lado No puede ser lo que está pasando Ajá O ya viste, no sé O algo que se te puede escapar Que de pronto es importante Sí Ahorita que... Pero es breve y casi involuntario Ajá, claro O sea, ahorita viendo Los Miserables Me acuerdo que con quien iba a voltear Y me dijo Estoy muy tensa No sé lo que va a pasar O sea, hay estas cosas que son Pero hasta hay momentos en la obra Donde puedes hacer estas breves como pausitas, ¿no? Ajá Hay gente que conversa en el teatro Yo me acuerdo que cuando fui a ver Annie Estaba en la fila de la mitad Y un, no voy a decir Pero un productor de televisión muy famoso Le estaba explicando al de al lado Ah, es que estos no son los papás Ah, es que estas son las huerfanitas Ah, es que esta es la directora Con ganas de decirle, señor O sea Ay, qué horror ¿De dónde sacó su date? Que no está entendiendo Annie O sea, hablar en general en una obra Es de pésimo gusto O sea La verdad, sí Sí, no, no Es un horror Pero si ahí se puede comentar algo, ¿no? Pues una cosa brevísima, pero no O sea ¿O nomatopeyas? Porque esto venía de nomatopeyas Ah, ya nomás Así de Paz, sas Híjole, chin U Es que hay audiencias muy comprometidas, ¿no? Lo que pasa en el cine Pero todavía eso Si te digo Si es involuntario Si es breve Se le pasa Pero esta cosa del comentario De te voy a explicar Lo que está pasando en esta escena Es así de que No, 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 no Y luego Si usted está sordo Póngase un aparato Porque esa también ¿Qué dijo? Y que la otra le dice ¿Qué dijo? Etcétera No, a ver, no O sea Hablar en el teatro Me parece de pésimo gusto Pero la cosa se pone peor El número nueve Número nueve Este El público borracho Cuando la gente llega borracha Ahora O se ponen borrachos O se ponen borrachos Hay borrachos inofensivos Hay borrachos que no te das cuenta Pero como ¿Qué comportamiento Poder tener un borracho Y hay obras Que con un par de traguitos Este Ayudan bastante, ¿no? Como que ayuda la dinámica Tú porque no tomas, ¿no? Pero sí O sea, la pasas bien y todo Y hay obras Por ejemplo, mentiras O sea, me ha tocado ver Como audiencias Que van como O sea, me acuerdo Cuando vi mentiras Había como un gran grupo Como que iban En una especie soltera Y como que se notaban Bastante licoradas Pero se portaron súper bien Pues Bueno, hubo un caso muy famoso En verdad Esos son palabras mayores Porque yo siento Que el borracho Tiene la propensión De incurrir En cualquiera De estas diez faltas O sea Lo borracho Es lo que Lo que te hace Hacer todo lo demás O que le contesten A los actores O que se rían En momentos Que no son de risa Casi siempre Los borrachos Es ¿Cómo? ¿Cuándo sabes Que una dinámica Está muy borracha? ¿Cuándo sabes? Porque está participando En un punto invasivo A ratos Para la obra ¿No? Le grita a los actores Les contesta cosas O les remata chistes Pasa un poquito Más en el teatro Más cabaretoso ¿No? O sea Pues sí Y hay obras Que me imagino Que se prestan Para eso Bueno En Rock of Ages O sea Repartían cerveza Y en la producción New Yorkina también Y yo creo que se prestaba mucho Era una obra muy estridente Y no pasa nada Pero pues hay obras En las que no O sea Llegar borracho O emborracharte Como que no Pero se le nota Luego vienen Después de cenar O de comer Y se nota Cuando las audiencias Vienen un poquito Jaladonas ¿No? Entonces si vas a ver Este ¿Qué horas Se te ocurre Fuera de lugar? No sé ¿El zoológico de cristal? El zoológico de cristal Llegar muy borracho Es lo peor Que te puede pasar Puedes llorar mucho A lo mejor A lo mejor Te da por la mala copa Y eso sí Agárrate Es peor Muy bien Número 8 A ver Dilo tú Este es tuyo Aplaudir cuando Una persona muy famosa Sale al escenario No se hace Los gringos Lo hacen todo el tiempo No lo encuentro Tan ofensivo No es ofensivo Cae mal A mí me cae muy mal Y yo sé que a muchos actores Les cae mal también Que les aplaudan Cuando salgan Primero porque Interrumpo la acción Hay una famosa actriz Que ensayaba el aplauso ¿Quién es? Cuéntalo Confíasalo Eh no Bueno Lo vi Era Me contó Que Jackie Andere En Entre Mujeres Ella La obra empezaba Con ella Contestando el teléfono Entonces ella salía a escena Y contaba Aplauso 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 Contesto el teléfono Y sí pasaba Pero entonces Qué buena era Entre Mujeres Yo la vi en el poliforme Pero la primera vez Sí La de Macaria Y con Nuria Baje Esa, esa, esa No yo nada más vi La segunda versión La que era Este Es que el anuncio Entre Mujeres Se volvió icónico Con Silvia Mariscal Diciendo Yo solo uso Camisón de franela Y esta famosa frase Entre Mujeres Podemos despedazarnos Pero jamás Nos haremos daño A ti esta no te molesta Que la aplaudan Al famoso ¿Verdad? Los gringos Lo hacen todo el tiempo Todo el tiempo Y yo siento que Que sí es algo que Así A ver, yo no lo hago Ni lo haría Pero no me molesta tanto Pero entiendo Cómo le puede partir la madre Sobre todo Le parte la madre Cuando la actriz O el actor Está esperando Su aplauso Pero ese día Por cualquier cosa No se dio O se dio un aplauso Algo tímido E incómodo Eso es lo que puede desmadrar Por eso creo que Es bueno evitarlo Porque si en ese día El aplauso No se da De manera muy efusiva Entonces la obra O la escena Comienza con un momento Incómodo Que es que Todos queríamos aplaudirle O el actor Quería que le aplaudieran Y no le aplaudieron Bien Había una obra Donde justo Está perfectamente diseñada Para que ese aplauso No se diera mal Que era El vestidor Sale Héctor Bonilla Pero Héctor Bonilla Aparecía primero En un segundo plano Bajaba por unas escaleras Hasta que llegaba Al primer plano El camerino Donde estaba Pero se tardaba Tanto en ese recorrido Que la gente No sabía se aplaudirle Como al principio Al final A la mitad Entonces era como Una cosa muy rara O sea como que estaba O sea Y obviamente Sé que le molestaba Pues porque era una cosa Que desconcentraba mucho Pues sí No lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan Ok muy bien Siete Las señoras que buscan Y buscan cosas En su bolsa Es que algo pasa Que de pronto Las señoras Están viendo la función Pero algo necesitan Sacar de su bolsa En ese instante Que no se pueden esperar 90 minutos en intermedio Que en ese instante Tienen que sacar algo Casi siempre salgo De celofán La verdad Lo cual es Otro punto Pero mi caso es todo Estoy alucinando Yo creo que alucinas un poco O sea sí Sí me ha tocado Pero no me ha tocado Tanto Y más bien Yo mi queja Es del contenido De las bolsas Más bien Porque a mí No me parece Así que saquen un kleenex O algo Me parece inofensivo Pero bueno Cualquier comportamiento Que sea una distracción Que se hace en otra cosa Pues sí Distrae Distrae Pero me parece todavía Más ofensivo La que viene El siguiente Que es el número 6 Que es El celofán Desenvolver el celofán Pero ya Mira Pero ya ni siquiera Desenvolver Porque el celofán De las papitas El celofán O sea Incluso las cosas Que ya están desenvueltas A mí el celofán Me parece Y por eso Mariana Garza Visionaria Del Teatro Nacional Este En el Teatro Milán Tienen instrucciones Precisas Que todo lo que compres En ese teatro Lo transfieren A una bolsita De plástico Suavecito Para que no haga ruido Y me parece La gran cosa La verdad Me parece Un gran invento Sí Yo un día me tocó Ver a alguien Que le reclamaban En el Milán Al de la tiendita Pero ¿Por qué en el plástico Que es contaminante Dámela así Todos así No Vamos a tener que llegar A las bolsitas de estraza O algo así Vete a saber No porque también Hacen ruido Que nos depara el destino Es muy molesto Pero ¿Saben qué? No coman A ver Pero si ya se metieron Con su bolsita Yo prefiero Que lo desenvuelvan rápido De una vez En vez de estar con el Es rápido Eso sí Porque media hora después Siguen desenvolviendo El caramelo En vez de ya Desenvolverlo rápido Ya O sea si lo tienen que hacer ya Igual con las Coca-Colas Etcétera Si van a abrir la lata Miren ábrenla ya Pero déjenos de torturar En los Miserables Hay unas escenas de balazos Que ahí pueden desenvolver Lo que sea Y no nos enteramos Ahí es buen momento Exacto O esperen la risa O esperen los balazos De los Miserables Es bueno cuando no se sabe Pero si no Entonces por favor Por favor háganlo rápido Muy bien ¿Cuál es la número 5? Dormir y roncar En realidad es roncar Porque la gente se puede Hay gente que ni te das cuenta Que está dormida No pero luego Hay como unas respiraciones Como de Y esas son las peores Pero hay unos que Respiran así Y están despiertos Que eso es más feo Hay gente que ronca Y está despierta Hay gente que ronca Sobre todo los gordos Hay gordos que roncan Estando desvejos O sea están perfectamente Entretenidos No pierden atención No pierden detalle Pero están roncando O sea Apnea O sea esta es Una combinación Entre dormir y roncar No duerman No ronquen O sea o váyanse Nunca has cabeceado Es que en Nueva York Yo me he cabeceado Pero sabes Pero José Ra Yo soy de la opinión Que uno se pone de pie Y se va O sea si te estás durmiendo Te vas O sea vete A menos de que seas Estás organizando unos premios Y te tocó ver una Que no haya escapatoria Si no La verdad es que Vete Es preferible Si completamente Es muy incómodo Ah y sabes que Si tu amigo Novio Papá O lo que sea Se está quedando dormido Entonces Despiértalo ¿No? O sea no es tu deber Como de la acompañante De la que está quedando dormido Como así Tocarlos un poquito Para que como que se despierten Sí O sea yo creo que Es una responsabilidad moral Si se está durmiendo Tu acompañante Despiértalo Porque luego te preguntan ¿Qué pasó? Y dices pues acaba de pasar Como que no sabes qué pasó Esa es la que me molesta Me la han aplicado Número cuatro Llegar tarde Esto de verdad Es como para matarlos Es para matarlos Y cuando llegas tarde A todos nos ha pasado A todos nos puede pasar Te quedas en la butaca Que está ahí No buscas tu lugar Sobre todo si está al centro De verdad Son ganas de molestar ¿Tú qué haces cuando llegas tarde? La verdad Trato de no llegar tarde Sí he llegado tarde La última vez que llegué tarde Algo fue una cosa horrible Porque llegué tarde A una hora de teatro Llegué tarde A mi agente Al Don Juan Que estaba en el helénico Del de Salvador Petrola Que alteraron con ocho tajanes Y tuve que parar A una persona de la esquina Para que yo pasar Y luego me enteré Que era José Solé Luego vi que era José Solé Que se murió la semana No O sea de verdad Me sentía una basura De ser humano O sea es lo peor Que me pudo haber pasado Muy merecido Eso te pasa Por parar a José Solé Obviamente me odió Luego me senté Y dije Era José Solé Y lo paré No, no, no Espantoso De verdad es una falta De respeto Y mira Yo admiro mucho En los teatros gringos Tienen unas butaquitas Que reservan Para los que se le viene Denominando Los latecomers Entonces O sea Si tú llegas tarde Te toca En gallola En unas sillitas Y en el intermedio Ya puedes ocupar tu lugar Pero esta cosa De llegar 10 minutos tarde O 20 O ya media hora tarde Que es así Hay gente que llega En el intermedio No, está cañón Ya para qué entras Pero perdón Pero en el intermedio Mira ya entras Pero pues o sea No interrumpas la función Es el interrumpir la función Lo que de verdad Me ponen los nervios de punta ¿No? Entonces la verdad Moraleja Cuando llegas tarde Le dices a la acomodadora Póngame en algún lugar Que esté vacío ¿No? Exacto O sea No pasa nada Mire me siento aquí La veo desde acá Paradito o lo que sea Pero llegar tarde Y parar a toda la fila Fatal 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 Muy bien Oye Oye ¿En qué tal Dolly Sabías que Con Beth Midler No dejaban que fueran Al baño Al intermedio? ¿Por qué? Había un aviso Aparentemente Yo la vi con Better Si se podía Porque me advirtieron En Güey Lo del baño Está cabrón Y no Si se podía Con Beth Midler No los dejaban Para irse Al baño Hay una señora Que se paró Fue al baño Y no la dejaron Volver a su asiento Y gritaba Pague 300 dólares Y no me dejen Volver a mi asiento Pues es que La verdad Es que sí Un poco incómodo Bueno Y ahorita Vamos de otra Que se pone Como pantera Con otra De las cosas Que vamos a discutir Por acá ¿Cuál es la siguiente? Cantar el musical Al nivel del actor Al nivel audible Porque hay gente Que ni siquiera La cantan A todo pulmón Pero que andan Cantando así Que los estás Escuchando Todo el tiempo Mira Pasa poco Pasa en los musicales De rockola Pasa en Pasa en mentiras Pasa en bule bule Pasa mucho en bule bule Que la cantan A muy buen nivel De pulmón Este A mi en bule bule No me molesta tanto Porque es como Una especie como De concierto Y entonces Es como una invitación Para que la gente cante A mi tampoco Me molestaría en bule bule Pero perdón O sea en los miserables Es como No nos vamos a cantar ¿Sabes dónde me tocó? Que me lo sentí muy bonito Cuando vi Matilda Me tocó con Un grupo de niños De un colegio Pero de verdad Estaba yo rodeado De 60 chiquillos Chiquitos Y la niñita Al lado de mi Se sabía Todo el track de Matilda Y lo estaba cantando Allá solita Ahí si me cayó muy bien Porque lo hacía Como muy educadamente Bueno Pero si usted no es Una niña chiquita Muy amable Haga por favor Tío de confesar Que sí lo hice Un poco ¿En dónde? Mónica Huerta Te voy a echar de cabeza Pues que fuimos Mónica Huerta Y yo a ver Los miserables Y la verdad es que Sí hubo un par de canciones En las que nos cachamos Los dos ¿En la de ahorita? Los dos Pero si ya no es La misma traducción ¿Qué cantaban? Pues la tarareábamos Güey Qué sé yo ¿No? O sea ya Un mayón La de Sola Boy O como diría ¿Quién sabe qué cantaron? Lo amo yo Creo que es la traducción Pues ya la diecinueva vez Que la canta Pues ya te dan ganas De cantar a tú también ¿No? Entonces pues ahí Medio nos salió Un par de Pero nos cachamos Y nos componemos Y Mónica Huerta Que más es la que Cuando ella cantaba contigo Pero sola El pero sola Ella dice que Cuando se lo cantaban Antes esperaba Se esperaba Ya que se callaba el público Decía el pero sola Ándele Ándele Como si lo hace Está bien No canten por favor A menos que estén Una niña chiquita Muy simpática Ok El número dos Y el número uno Van medio de la mano Pero vámonos por el dos Pero es importante Separar Porque es que Los dos comportamientos Son muy ofensivos El primero Número dos es Ver la pantalla del celular No lo hagas Es que usted cree Que no se ve Mabe Usted cree que los actores Desde el escenario No te están viendo La clave es Si tú les puedes ver la cara Ellos también O sea Ellos te están viendo la cara Y cuando estás iluminado Pior Porque sabes perfectamente Donde es la persona Que es muy fácil Reconocer a la gente Perdón Y es que Y no se dan cuenta Porque están viendo El fulgor de su teléfono Que la luz Del teatro ya se apagó Y que todos podemos verlos Incluso los actores Que están sobre el escenario Es muy notorio Y además Distrae muchísimo Porque la vista De las personas Que te rodean Va directamente Hacia tu pantalla Y de paso Nos enteramos De todos tus chismes De Whatsapp O sea No lo hagan O sea No hay nada En tu vida De verdad Si ocurre una tragedia Dos horas después Va a seguir la tragedia O sea Así que espérense Dos horas de Whatsapp Súper sano Y si tienes que consultar La hora Porque a veces A mí me ha pasado Lo que haces Para todos los que nos están viendo En este YouTube Este Pones el celular Así como muy cerquita De tu cuerpo Lo prendes Volteas aquí abajito Ves la hora Y ya Lo apagas Y ya O sea Como que no permites Que el fulgor del teléfono O sea Hay que hacerlo con vergüenza Moleste a los demás ¿No? Hay que hacerlo con vergüenza O sea Nada más hay que pensar En los demás Porque lo que nos lleva Al primer comportamiento Más molesto Del público En el teatro Que es Contestar el celular Y esto si es un problema Grave Gravísimo Pregúntenle a Patti Lupón Que se pone como Pantera Cuando la gente Contesta el celular Te para la función Te quita el celular Y no te lo devuelve Como Miss No te lo devuelve Como Miss Confiscado Es de verdad La grosería más grande Yo no puedo concebir Yo he visto gente Que contesta el celular Yo también Pero no puedo concebir Que haya gente Que siga pensando Que eso es un comportamiento Correcto O sea ¿En qué universo Está bien contestar el celular? En el cine lo contestan mucho O sea De verdad Yo no daba crédito a la gente En el cine Si lo contestan Y habla muy chiquito ¿Verdad que sí? Bueno Oye Y acabas de susurrar Hay gente que lo contesta A este nivel de voz Te voy a decir algo Yo Como por esto y demás Como que he ido poco al cine Durante el último año Entonces Cuando voy Siempre a ver cosas específicas En la Cineteca Donde la gente se porta En general muy bien Creo que la última vez Que alguien se portó mal Ahí fui yo Pero me sorprendió Un día que fui Miércoles al cine Dos por uno Cosas así La gente ¿Cuánto contestaba el celular? En el teatro Sí se portan mejor La verdad Pero aún así Yo sí he visto funciones Me acuerdo de una función Del Príncipe Inocente En donde sonó un celular En el granero La señora contestó Y tuvo la conversación O sea Los actores pararon así Como en cuando usted nos diga señora O sea Así se vuelve una cosa Muy grosera O sea ¿No te ha tocado Que alguien conteste? Sí, sí, sí Por supuesto que me ha tocado Y es muy molesto Y la verdad es que Los callo O sea Yo cualquiera de esos comportamientos Sí tiendo a callarlo Lo cual además Produce entonces Una sensación muy incómoda Porque entonces Tú eres el viejo Que le dijo a la señora Que ya guarda su teléfono Que etcétera O sea Está muy mal pues Este El comportamiento Es muy incómodo Que nos obligan A los que no queremos Estos comportamientos A llamarles la atención No, yo una vez Sí me puse fatal Estaba viendo crímenes De corazón en el helénico Y la señora De al lado de mí Le estaban llegando Y llegando mensajes Pero no apaga el celular Entonces yo le decía O sea Y luego éramos Diez personas alrededor Callándole Porque la cantidad de mensajes Era inaceptable En el intermedio Le dije Señora Por favor apague el celular Y la señora volteaba No me veía Y nomás veía al frente Fui yo por la acomodadora Que fue por la jefa De acomodadoras Que fue por la jefa del foro Y éramos diez personas Alrededor éramos ya Todos diciendo Señora Denos el celular No va a empezar la función Hasta que no nos dé el celular Y la apague Como que ella nos volvió a hablar Dio el celular a la hija Y la hija así Como en disculpen No sé qué Pero ya era una cosa Como de Yo ya estaba en plan De yo no me siento Hasta que esta señora No apague el celular O sea yo en Lady Helénico Lady Helénico Lady Crímenes del corazón O sea de verdad Todavía no se ponían de moda Esas cosas Pero yo Es que era horrible Era horrible Y sobre todo la actitud De Porque puede ser Que algún día Bajo alguna circunstancia Te suene Porque todo De verdad puede pasar Pero tienes que tener vergüenza De que lo que te acaba de pasar Está afectando a los demás Lo tienes que apagar O sea no mames Si se pide una disculpa No hay perdón O sea whatever Discúlpeme ya Y ya No va a ser como que la Virgen te habla Y una nota aquí Que en la dos Que es la pantalla del celular No nada más Incluye lo de checar tu WhatsApp Es también sacar El bendito celular Para tomar fotos o video Porque eso también Es una Es más Porque una cosa Es tener como tu celular Aquí en la mano Y estar viendo Como los mensajitos Y otra es Elevar tu teléfono Con la pantalla Molestando al resto De las personas Que están centradas Detrás de ti Y tomando fotografías Y videos de una obra de teatro Que no está permitido Si hay en un show Muy famoso Que ando de gira Sacan luego el iPad entero El iPad entero El iPad entero Sí, sí, sí Qué bárbaro No tienen perdón de Dios Y la neta José Ra Yo siento que Todos estos 10 comportamientos La verdad Se propagan Y se perpetúan Porque las personas Con las que vamos No nos llaman la atención Entonces yo creo Que la moraleja Más grande aquí es Si tu amigo O tu acompañante Incurre en una de estas faltas La primera responsabilidad Antes de que José Ra Se ponga de Lady Helénico Es tú que sí eres amigo La hija de la señora Decirle Mamá Apaga tu teléfono No seas payasa Porque hay una relación Más de confianza No te esperes A que un desconocido Te llame la atención Mejor dile a tu amigo Oye, sabes que Si te estás durmiendo Mejor salte O contesta tu teléfono En otra ocasión O haz cualquiera De estas 10 cosas Afuera del teatro O ya vámonos O lo que sea Entonces yo creo Que eso es una buena moraleja Dile a tu amigo Que no lo haga Y no lo va a volver a hacer La próxima vez Porque la señora Que te tocó en el helénico Probablemente A que no volvió al teatro Yo creo la verdad Yo creo que más bien Nunca volvió al teatro O volvió muy desafiante Y sigue contestando Sus whatsapps En fin Oye, Fer Nuestro productor Que nos escucha ¿Podemos hacer como Un grafiquito O algo de estas 10 cosas? Estaría como Como un grafiquito La verdad es que Está muy desocupado Fer Lo veo como muy Es que como es el mes Es el mes del orgullo Entonces anda ocupadísimo Anda triunfando Por todos lados Está la marcha Está el grinder Le llegaron sus oritos Entonces no Está hasta insoportable Muy bien En la cartelera De los metros esta semana ¿Qué es lo que la gente No se debe perder? José Rosario Hablando del LGBTI Hay una función especial De puras cosas maravillosas Con administración internacional Donde el personaje Por única ocasión Es gay Y es muy importante Voy a ponerlo Otra vez serio Lo hice la semana pasada Estamos en épocas Donde vemos A gente maravillosa Que se está quitando la vida Y puras cosas maravillosas Es justo como Un trata Habla mucho del tema Y de una forma muy inteligente Entonces justamente Trago muy presente Este texto ahorita Porque de verdad Han sido semanas Como bien fuertes ¿No? Sí, 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 sí De ver eso Exacto Y además el hecho De que esta obra Pueda engranar Dentro del mes De la diversidad Digamos que es junio Me parece un muy buen esfuerzo Y que usted con su boleto Dona dinero Para alguien Que se está dedicando A ayudar con esto A ayudar con este dinero No pidan cortesías No pidan cortesías Full price No pidan cortesías Órale Foro Lucerna Martes a las 8.30 Después Consígueme una vida Esta es una obra Que dirige Ana Francis Moore Este Aparentemente Tiene una cosa cabaretosa Yo la voy a ver Este fin de semana Porque está Los viernes, sábados Y domingos En el foro Shakespeare Consulten nuestra app Para ver horarios Este Y no se la pierdan La próxima semana Tendremos aquí entrevista Y ya les contaré Exactamente de qué va Y cómo están Ok Y los lunes El helénico Vuelve Noche de Reyes Que es esta comedia De enredo shakespeariana En un tono Muy cabaretoso Muy entretenida Yo la vi en el Shakespeare El año pasado Entraron dos personas nuevas Que es Diana Bobbio Y María Penella Este Y de verdad Es una cosa Váyanla a ver De verdad Yo puedo ser poco parcial Pero aquí puedo decirles Es una cosa Que a mí me gusta muchísimo Que sí, exacto Y que de verdad Se está remontando Por el éxito De la crítica Que tuvo en el Shakespeare Y yo creo que merece Todos los remontajes del mundo Yo la voy a volver a ver Ahora en el lunes La próxima semana Voy a hacer ese esfuerzo Por verla Aunque la vi en el Shakespeare Y me encantó Y si es Alonso Íñigue Es el director Yo creo que es como Una garantía Y luego la entrevista Del día de hoy Que es con Brenda Darriunaga De la obra Comandar Con un feminista Que fuimos a ver Tú y yo Y que la verdad Está muy divertida Está muy buena Que vino La pasamos ¿No? Sí Una súper entrevista Disfrútenla mucho No olviden Seguirnos en redes sociales En los Metro MX Y bajar nuestra app En sistema IOS Como diría Fer Nuestro productor O Android Para votar Por todas las obras Que participan En los medios metropolitanos Ya cerramos inscripciones Pueden ver Todas las obras Ya se acabó Ya se acabó José Razúñiga ¿Cuándo anunciamos? ¿Cuándo anunciamos nominados? El 24 de julio En el Teatro Milán A las 10 de la mañana Se van a anunciar Los ganadores en vivo Por redes sociales Por la tele Todo el mundo está invitado Ahí es donde vamos a enterarnos Para saber Cuáles son las obras Que participaron Y se inscribieron A los premios metropolitanos Pueden consultar nuestra app Todas las obras Que ven ahí Están participando Las que están en temporada Aparecen hasta arriba Pueden seguir votando Por esas obras Y por todas las demás Es muy importante El premio del público Está en sus manos Y este 24 de julio Vamos a anunciar Los nominados Y síganos en nuestras redes sociales Porque hay una cantidad De noticias Que les vamos a estar dando Durante las próximas semanas Que agárrense De verdad Exactamente Es muy importante Ya estamos en la temporada De los metros Las ceremonias El 28 de agosto Y de aquí al 28 Van a suceder cosas Muy importantes No se lo pierdan Y quédense con la entrevista Con Brenda Nos vemos la próxima semana Nos acompaña Brenda Rigunaga De la obra Como andar con un feminista Hola Brenda Hola Que José Rey y yo Ya fuimos a ver Por primera vez En mucho tiempo Fuimos a ver una obra juntos Sabes que creo que es la Nos Otra Vimos ahí otra obra Que casi se inscribe Otra verdad Muy memorable Que casi se inscribió No se inscribió Yo no me acuerdo Yo no había regresado En la sala A ver desde hace muchísimo tiempo Pues Ajá Y esta vez Felizmente con aire acondicionado Sí Porque te acuerdas Que la vez que fuimos Lo siempre ha habido Pero en esa producción Que fuimos a ver José Rey y yo Decidieron No usar aire acondicionado Por el ruido Respeto sobre el porqué A lo mejor era una tortura Yo sospecho que más bien Era una tortura Era tortura Era tortura al espectador En todos los sentidos Pero no Aquí en esta obra Que es como andar Con un feminista Que está en la teatrería En la sala B Este Sí prenden el aire acondicionado Muy sensiblemente Para que el público Esté cómodo No estamos Casi llegando a 30 grados Entonces está bastante Decente que hagan eso ¿No? Por favor Fuera Wences y Lala Que estás en el norte A ese sentido Pero si no Pues no No exacto Y ahí está bien Que esté prendido el aire Y que estén cómodos Pues esto ha sido Compañero de Butaca Hablamos de aire acondicionado Nos vemos la próxima semana Este Esta obra La produces tú Brenda ¿O quién la produce? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién así motorizó Este Bueno Sí La produzco yo Junto con una amiga Que también se llama Brenda Baez E inauguramos nuestra Pequeña productora Catacana Y sí Es un texto Que me dio Roberto Cavazos No sé si lo conocen Claro Sí, sí, sí Y me dio a leer Detrás de todo Está Roberto Cavazos Detrás del teatro En México Está Cavazos Sí, exactamente Me dio a leer el texto Me gustó mucho Le escribí a la Dramaturga Bueno, a su agencia Que se llama Samantha Ellis Ajá ¿Es gringa Inglesa? Inglesa Es un texto inglés Y Cavazos Me ayudó a negociar Los derechos Y ese fue el primer pasito Para empezar toda esta aventura De la producción Nunca la viste montada O sea, esto es un Saltó de la página Exacto De la página No me la imagino Brenda Porque yo cuando la vi Es muy divertida Es una obra que Trata acerca de esta pareja No sé que era Nueva York Fíjate O sea, pensábamos Los dos salimos con la idea Que era Nueva York Que era como Lo viste como muy gringo Ahí del asunto No, la dinámica La sentimos Nueyorkina Como que Bueno, es que es México Ajá Pero hay una cosa No cambiar los nombres De los actos A ver, punto por punto Primero ¿De qué se trata esta obra? Ajá A ver, güey Mejor que Yo estaba a punto De explicar de qué se trataba Y luego dije Qué pendejo, güey ¿Por qué no mejor le pregunto a Brenda? No, dale Estaría padrísimo No, no, no Yo como veo una obra diaria Entonces voy así de Y se trata de un ogrito Que tenía una mamá Y que el ogrito No podía no ser qué Y había un zoológico de cristal en la pared Entonces yo ya Se puede explicar muy fácil Yo creo Es como chic flick tatrero Exacto Es una obra de teatro romántica Como si les gustan las pelis románticas Pero no es bobo como un chic flick No, 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 no Para nada Y hay chic flicks muy buenos Sí Pero es Me parece que es una comedia romántica Cien por ciento Ajá Este Y el final es Big romantic finish O sea, está escrito así Sí Pero creo que Tiene ahí la cuestión Feminista Abordada desde otra persona Perspectiva Para que la gente se ría Y la pase bien Y el público cultillo Profeministoide La pasa todavía mejor Exacto Porque entiende el chiste culto De De cumbres borrascosas Y de heteropatriarcado Exacto Sobre el escenario Estás solamente tú Y José Ramón Verganza Que lo hemos visto en obras Como Panda Malo Bueno, estuvo conmigo La Dalia Negra De mil años Irene, la lechuga Con Sebastián El director hace muchas cosas Triunfa mucho José Ramón Es muy bueno Yo Es lo mejor que le he visto a José Ramón A mí me encantó José Ramón Incluso más que el Panda Que a mí me encantó Yo sé que a ti no te gustó tanto Pero por qué tenemos que decir esta Oye, bueno Porque pues hay Justo se rompe en géneros Pero a mí me encantó Eso lo vamos a editar En fin Exacto Está muy padre Y ustedes hacen todos los personajes Incluidas Que si la prima La mejor amiga La mamá El papá Son tres personajes Cada uno Los exnovios De los personajes principales Y los papás La mamá y el papá Se sienten como más Porque hay muchos cambios Pero son tres cada uno Y la obra está escrita así Justo dice que es para dos actores Y que los dos hagan los tres personajes Cada uno Y es una de las razones También por las que escogí El texto Porque me parecía un reto actoral Y es una historia Que me parece que es redonda Y solo son dos actores Está perfecto Y como productora Eso te conviene Exacto Eso no quiere decir Presupuesto Eso de tener orquestas y coros Eso no deja Aparte andas mucho En el multitracking ahorita En Romeo y Julieta de Bolsillo También ¿Hay cuántos son? Ahí son como seis Cada quien Y los dos actores Hacemos todos O sea En Romeo y Julieta de Bolsillo Aguamama Capuleto Y el otro actor también Y o sea Los dos hacemos todos los personajes Y otra obra que hice Con Alonso Iñiguez Sí, claro Era Bright Ideas Que también era Ahí hacía seis personajes Estando mucho en esa Esa se me fue la de Bright Ideas Y sé que estuvo Tres mil años En diferentes teatros No tengo excusa la verdad Pero se me fue Se me fue Este Hay una solución Muy interesante Para esta obra Y la razón por la cual Se sienten más personajes Es que están constantemente Cambiando de vestuario Entonces para la gente Que la vaya a ver Van a ver que hay ahí Un dispositivo muy ingenioso Que no nada más Resuelve los cambios De vestuario Sino también resuelve El espacio ¿No? Y veo que Sebastián Sánchez Monate Ya está acreditado Como el director Y también el escenógrafo Pues sí O el autor De este bicho Que está ahí ¿Esa es una solución A la que ustedes arribaron Orgánicamente Creativamente O es una cosa Que decía el texto Así de Ni le busquen chavas Así se tiene que hacer O no les va a salir El texto sí decía Los cambios Pasan en escena Pero no decía cómo Todos los cambios De vestuario Pasan en escena Y está indicado En el texto El único momento Donde los personajes Dejan el escenario Que nosotros no lo hicimos Y orgánicamente Sebastián A Sebastián Durante los ensayos Y el proceso creativo De hecho tenía otra idea Completamente en la cabeza Unos telones Y unas cosas Y sí salíamos de escena Y entrábamos Y cuando vio el espacio B Dijo Aquí no va a caber Ningún telón Y entonces Durante los ensayos Compramos un rack Para poner lo que usábamos De vestuario de ensayo Para cada personaje Un elemento Para ir como Trabajando a los personajes Y entonces Compramos ese rack Y lo fuimos usando En los ensayos Y de repente Sebastián dijo Oye a ver Pónganlo Háganlo Y se volvió parte De la escena Y se volvió la solución Y entonces ya Él lo dibujó Lo creó Junto con nuestro Nuestra gerente técnico Heitzel Richie Y ya llegaron a ese Es brillante Yo creo que No sé tú cómo lo viste José Raper En cuanto Comenzó el primer cambio Y fue la primera transición Entre un personaje Y otro Quedó clarísimo Es que ves una cosa Muy sencilla Que dice Ahí va a estar eso siempre Y luego ves Para todo lo que sirve Y todas las opciones Que tiene Desde que se vuelve Una ventana En el último segundo Y decías como Ah mira Claro Hasta algo tan sencillo Puede volverse Algo tan complejo Entonces eso está bien divertido Sí Eso Sebastián nos lo Hizo trabajar mucho De hecho Las transiciones Las ensayábamos Más que la misma obra No pues sí Te lo creo Porque mi siguiente pregunta Tiene que ver con ritmo O sea la obra Lleva Es un relojito Y tiene un ritmo Como muy constante Que se conserva Hasta el final Y una de las cosas Para los que hacemos teatro Que pueden Defraudar Ese ritmo Y descomponer la obra Es justamente Un cambio de escenografía O un cambio de vestuario Que no tenga ese ritmo O que no le pongas musiquita O que no sea coreografiado Como tiene que ser Entonces el ritmo O la emoción O el mood O lo que hayas estado Construyendo hasta entonces Se desintegra Sí Justo Sebastián Fue como bastante duro Con eso Todo el tiempo Desde los primeros ensayos Las transiciones Y cuando nosotros Pensábamos que habíamos tenido Una buena corrida Nos decía No Se cayó No sé qué No sé cuánto Y tuvimos la fortuna De que Tarek Ortiz Nos hizo la música original Entonces realmente Todo se pudo ensamblar Para este proyecto Para las transiciones Como Sebastián Las quería En el tiempo Que las quería Sobre todo Hay algo que ya explicamos Pero todavía no hemos ahondado En la trama Que es Comentar con una feminista Es la historia De una chica Que sale con un chavo Que es un feminista Exacto Y está educado Por una gran tradición De feministas Por lo que entendemos Entonces Extrañamente Es más feminista Que la propia chava Exacto ¿Cómo es el rollo De abordar todo eso? ¿Cómo se siente Como mujer abordar Un rollo Donde el No quiero decir El rol femenino Pero el rollo Pro femenino Va a venir de parte del chavo Entiendo Entiendo Sí O sea Yo soy Obviamente Me considero feminista Y una de las razones Por las que quise hacer esta obra Es para iniciar una conversación feminista Y sí Sí debo aceptar como actor Que lo primero que te dicen es Nunca juzgues a tu personaje Pero había un par de textos de ella Que yo decía como ¡Ah! Ya sabes Y como que me identificaba Mucho más con los textos de él Pero creo que justamente La dramaturga lleva Pone en él El feminismo Para Y lo lleva a un extremo Para que veamos Como cualquier cosa Hasta una idea Que es bastante innovadora Como el feminismo Puede ser mala Si es llevada al extremo ¿No? Y si nos cerramos Y somos como No vemos más allá De nuestra idea Pues puede ser malo Y no llevarnos Y complicarlo todo Porque tiene una propuesta De matrimonio Que es la cosa más extraña Que yo he visto en la vida ¿No? Porque simplemente Como un feminista Tendría que pedir matrimonio Se vuelve Es lo que desencadena todo Y se vuelve una cosa Bien interesante ¿No? De que es esa primera escena Y dices como ¡Ah! Ya entendí por dónde va esto Ya entendí Y ahí entiendes El rollo de los roles Porque yo muchas veces De ver el poster Dice Ah, cómo andar con una feminista Pero pensé que eras tú El personaje Hasta que luego Leí bien el poster Dije Ah, no es él pues Sí, y de hecho En inglés Se llama How to date a feminist Como no tienen El género Es el chiste Es el twist Y aquí Por más que le dimos vueltas Y todo Teníamos que meter el género Un feminista Y decir Delatar Que el feminista es él Pero bueno Justo es el chiste Lo que dice ¿Cómo llegaron con Sebastián? Sebastián Es un director Que en las obras Que es la gente Que sigue las obras De los Metro Lo hemos visto en Happy Lo hemos visto en Puras Cosas Maravillosas Y a lo mejor Una que otra Que se me está escapando Y ahorita lo vemos otra vez No, hombre Happy Es de Angélica Rogel Entonces, ¿cuál hizo Sebastián? Los Coleman Los Coleman Que fue justo después Exacto Sí, ya iba yo a cometer el error Bueno, Puras Cosas Maravillosas Puras Cosas Maravillosas ¿Cómo llegaste a Sebastián? Sebastián Santiago Stevens Que es mi mejor amigo Y también produce teatro Y es actor Trabajó con él En Juegos de Poder Una obra que escribió Bo Willimon Y él trabajó con él Él también produjo esa obra Y me dijo Él me lo recomendó Me dijo, te recomiendo Que como que el siguiente paso Que debes dar como actriz Me parece que es con Sebastián Y lo conocía Yo ya lo conocía En la fiesta Y nos caíamos muy bien Y teníamos muchas ganas De trabajar juntos Entonces justo vino Este proyecto Y fue de Venga Y él se subió al barco Luego, luego Y hicimos mucho click Es que es interesante Porque yo que te conozco Le estaba diciendo Que casi nos tocó ser familia Pero vienes del pasado De la danza Y comedia musical Y cómo decidiste Bueno, yo vi con la conversión Que un día me dijiste Ya no quiero hacer tanta comedia musical Quiero hacer esto otro Sí, justamente Lo que yo Vengo de la danza Estudié teatro musical En Nueva York Y estuve haciendo musicales Desde que regresé Y quería ya enfocarme Como soy bailarina Muchas veces Entraba a los musicales Como ensamble Y yo tenía muchas ganas De hacer un personaje Entonces dije Me voy a retirar De los musicales un rato Porque quiero concentrarme En hacer solo actriz Y hacer teatro Y series Y cine Y como que Quería enfocar mi carrera Y Es A lo mejor Es controversial Lo que voy a decir Pero difícilmente Las personas de musical Hacen el salto O sea No va ni bien En sí me explico Y es algo muy triste Porque hacer musical Tienes que saber cantar Tienes que bailar Tienes que actuar En teoría debería ser fácil Exacto Debería ser claro Tienes a un actor Completamente preparado Y no lo es La gente Me tomaba menos en serio Por hacer musicales ¿Qué musicales hiciste? En la jaula Estuve El último que hice Fue la jaula De las locas Que producía Juan Torres Que justo ya había dicho Ya me voy a retirar De los musicales Quiero hacer teatro Normal De texto Le llaman Como si el musical No fuera de texto Aquí hicimos teatro buga Teatro buga Y para la gente Que no conoce el medio Tienes que hacer Esa decisión consciente Y decir Ya no voy a estar En los musicales Porque si no Entonces te quedas En los musicales Para siempre O sea la gente Ahí te castea Por más que digas Así de Oigan Considérenme por favor O miren Le vengo ofreciendo Que un rol serio O sea si no lo creas tú O si tú no lo buscas Activamente No sucede No sucede Y yo sé que Por decir esto Mucha gente va a decir Como ¿Cómo se atreve? Pero a mí me pasó Y sobre todo Siendo bailarina Porque los primeros musicales Que hice fue Siendo bailarina Hice la era del rock Cats Y cuando La primera obra Que hice en México Que fue Bright Ideas Con Alonso Iñiguez Todo el mundo me dijo Ah eres actriz Y yo sí Pero no me veían Como actriz Porque estaba bailando Es que es muy chistoso Porque aparte Lo que sí creo que Empieza a pasar Es justo con la generación De actores Que yo te ubico Es personas que sí Están haciendo esas cosas Es justamente Por ejemplo Sebastro Viño Que hizo eso O Majo Pérez O Majo Pérez Exacto Estas Triples amenazas Que justamente Sebastro Viño También es un chico Que viene de ser Ensamble de musicales Y que empieza a buscar Cosas que no tienen que ver Con eso Majo Pérez Que estuvo en Noche Reyes Espectacular Es padrísima esta generación De los que ya empiezan A hacerlo un poco La misma Majo Pero Majo también Lo ha buscado Y también Sebastián O sea tienes que hacer Una decisión consciente Porque es increíble Como si no Entonces la gente Te llama y te sigue llamando Para ser bailarina Para ser actriz O sea tienen una manera Y yo creo que nos pasa a todos A mí como escenógrafo Me pasa O sea yo veo así Las escenografías Loquísimas De los que ponen así Un vaso de agua Sobre el escenario Y una luz Que yo digo Es brillante Nadie me llama Para hacer el vaso de agua Todo el mundo me llama Para hacer los musicales O para hacer las obras realistas Porque son las obras En las que me ha habido Me han visto triunfar Y seguro te pasa a ti José A la mejor Es de comedia Exactamente José Y estoy un poco en paz Con eso pues Ya resignado Tan pronto Es que yo escribo dramas Pero salen comedias Entonces mejor ya Ni para qué le muevo No pero estoy en paz Con mi género O sea pero Si hay un rollo Donde te encasillan Te cancillan Y de ahí no te sacan Lo que dices Tienes que tomar Una decisión consciente De decir ok Ya no voy a tomar Estos trabajos Para poder enfocarme Solo en estos otros trabajos Pero una cosa Es estar audicionando Y otra cosa Lo que tú acabas de hacer Que es me voy a producir Mi obra O sea si nadie Me está ofreciendo Un texto Que yo quiero hacer Entonces lo voy a hacer Y cada vez más actores Lo hacen Y yo creo que se abren Estas oportunidades Que yo creo que son Pues muy valiosas Sí Y a mí Para mí mi inspiración A hacerlo fue Santiago Stevens Que es mi hermano Y que él vi Que lo hizo Y dije bueno Sé que mucha gente Juzga Y dice como Ay se montó su pastorela Ya sabes Pero creo que sí Tiene un valor Que digas oye Le apuesto este texto Ya sabes Estoy Mi dinero En vez de usármelo En irme de vacaciones Lo voy a ahorrar Ahorré durante dos años Para montar este proyecto Y lo quiero hacer O sea es un texto En el que creo Creo que es un buen showcase Como actriz Y lo voy a hacer Y creo que también se vale Y esta cosa apreciada Que todo el mundo busca Que es un texto sencillo Con pocos actores Que dices Tú puedes apostarle A muchas oportunidades Con esto Y la historia Puede viajar mucho Y la historia De pareja De encuentros Y desencuentros Lo cual me lleva A esta como alegre casualidad Que es otra obra Que también está inscrita En los premios Que es Sucia y muy chingona Historia de amor Que está en el teatro De enfrente Y entonces Están una enfrente De la otra Dos obras Que aunque son Distintas Y son muy buenas Las dos En su propio Mérito Pero es muy chistoso Que estén las dos ahí Y que son dos obras De parejas Que tienen un breve encuentro En un principio Y que después Hay un distanciamiento Y luego vuelven a reunirse Y luego separarse Y ese tipo de cosas ¿Ha habido gente Que ha hecho esa comparación O que de repente Hay gente que va a ver Sucia y muy chingona Y se cruza a ver Como andar como un feminista Pues creo que es demasiado pronto Para decir Porque acaba de estrenar Los dos acabamos de estrenar Pero creo que Sucia Estrenó dos fines Después de nosotros Y ellos ya tienen Sucia Exacto Y tienen a su público Y todo Pero sí Sí hemos hablado De que sería padre Tener como Sábado De comedia romántica En la teatrería Ya sabes Estamos una enfrente de la otra Y ahí estaría bueno Hacernos promociones O que Ana González De repente haga una aparición Triunfal Crossover Exactamente Ustedes hacen una aparición Triunfal Por ahí Todo se va Camerinos de la teatrería Abren directamente A la puerta De ese escenario De verdad Podrán hacer una cosa así Las posibilidades son infinitas No, no la muevan Así está padre No sé No se crucen ¿Cuándo está esta obra? Para que la gente Conozca los horarios Y un poquito ¿Dónde está la teatrería? Para la gente Que no la conoce Estamos los sábados A las 6 y a las 8 de la noche Y es Tabasco 152 En la colonia Roma Ok ¿Quiere decir que el viernes Y el domingo En esa salita Hay otra obra de teatro? Creo Que sí Seguramente sí Hay otra obra de teatro Son espacios programados Ahora sí que ¿Y tú quisieras tener El fin de semana O estás contenta Nada más con el sábado? No, claro que quisiera Tener el fin de semana Necesito el dinero Para tener el fin de semana Y claro que me encantaría Estar de jueves a domingo Pero este es un primer acercamiento Ya está el bebé Ya se armó Y queremos que crezca Queremos llevárnoslo de gira Es un caballito de batalla Exacto Lo pueden hacer en cualquier lado La verdad Y yo creo que les puede caer muy bien Porque luego uno hace cosas Con los amigos Y duran y duran y duran años Y acabas yendo a mi lado A verlas Entonces tú Qué bueno que lo estás haciendo así Y yo solo quisiera puntualizar José Rá Y yo no sé si ustedes Acuerdan conmigo Cuando decimos en este programa Que las obras están buenas Es porque de verdad Están buenas Y te voy a decir Cuál es la Como la inscripción A los premios Es un pedo Para todos los que Están al tanto De todo este desmadre Económicamente En términos de papelero Etcétera Los productores Y no sé si tú lo viviste así Brenda Inscriben una obra Que saben que está buena Nadie inscribe las obras malas Porque yo siento que los productores En el fondo saben ¿No? De una manera o de otra Entonces lo que se ha dado Que es algo muy bonito Es que las obras solitas Se filtran Es que aparte Es que tú las has estado Tú has tenido obras Yo también Que en el fondo decimos Exactamente ¿Estás de acuerdo? Sí, claro ¿Qué tal? Que dices Oye, te voy a ir a ver Sí Y aquí No, y aquí en los metros Una o dos, muchachos Una o dos Pero de las cincuenta Y tantas que hay inscritas La verdad es que todas Casi todas han valido la pena Ajá Porque yo creo que como teatrero Como productor Tú sabes a qué le apuestas o no Tú sabes qué te conviene o no Yo vi a Sebastián saliendo de la obra Y estaba muy orgulloso Y dije Está bien padre ¿No? Está padrísima Y me dice Sí, está bien padre ¿No? Y entonces yo siento que es De eso se trata esto ¿No? O sea, de poderle filtrar Y recomendar a la gente Obras que creemos Que les puedan gustar Que cada público encuentre La obra que les gusta Y entonces por eso Me gusta mucho mencionar También Susi Muy Chingona Por eso la referencia Del Chick Flick, etcétera Para que la gente sepa Qué tipo de obra es Esto no es Macbeth No, claro Exacto Y justamente es este género Que yo creo que ahorita Los productores buscan tanto Por eso te decía Que es una comedia Donde la gente piensa Donde la gente la pase bien Pero que se ría O sea Sí, porque no es boba Para nada es boba Porque no Justo decía El Chick Flick es bobo Pero hay Chick Flicks muy complejos Exacto Y justamente La ahorita Que la verdad Estamos viviendo en México Un clima Un poco tenso No saben Lo refrescante Que es ver Ese tipo de cosas De verdad Entonces yo creo que Van para largo ustedes O sea Les va a ayudar El que la gente quiera Así como necesito Que me hablen De algo distinto Si quieren refugiarse De las elecciones Si quieren refugiarse Del mundial Este es muy bueno Este es el lugar Este es el lugar Este es el lugar Entonces Brenda Muchas gracias por venir Algo más que nos haya pasado Redes sociales Las redes sociales Son como andar con un feminista En Facebook Y en Instagram Y con Fem En Twitter Síganos Y sobre todo Vayan a ver la obra Creo que la pueden pasar bien Y el boca a boca Digo muchas gracias Por este espacio Esto es lo mejor Que le puede pasar A una obra de teatro Muchas gracias ¿Sabes que es algo mejor Que le puede pasar? Que la gente vote Por esta obra A través de la app De los metro Que pueden bajar En el sistema Android o Apple Pueden escanear Su programa De mano Su boleto Tienen que hacer ese anuncio Fíjate al final Ya ves que al final De las obras Cuando hay anuncios parroquiales De si les gusta Recomiendenla Ahí es donde pueden invitar A la gente Ah no sabía Me vengo a enterar Ahorita Por eso es importante Venir a este programa Bájenla Y voten Exactamente Bájenla Se llaman los metro Sistema Android O sistema Apple Y en ese momento La gente puede Ahí mismo Para que no se les vaya Escanear su programa de manos No sé qué Tomarse una selfie Lo que sea Y votan Porque es que Esa es la prueba De que si fueron Tú también puedes votar Fíjate Se ha dado Se ha dado Que las estrellas votan Ya hace poco Hace poco Mandó su selfie Así Exacto Se vale Pues sí Está bien Claro Entonces Ese es el premio Del público Y es muy importante Es un premio Que vamos a dar El 28 de agosto Entonces no olviden De votar Por cómo andar Con un feminista Que ya vimos por qué Y Penderregunaga Muchas gracias por venir Muchas gracias por invitarme Nos vemos la próxima semana No olviden suscribirse En iTunes En Spotify En YouTube En Facebook En todos lados Estamos como Los Metro MX Bye Esto ha sido una producción De los premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX ¿Qué es?